Música Tengo que ir a la montaña para visitar Una linda campesina que vive en la selva Tengo que ir a la montaña para visitar Una linda campesina que vive en la selva Y se llama Flor del Campo Novenatural Tengo que ir a la montaña para conocerla Y se llama Flor del Campo Novenatural Tengo que ir a la montaña para conocerla Cuando ya venga de allá A vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar Porque no escucha las aves Cuando ya venga de allá A vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar Porque no escucha las aves Música Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su madre Ella muy consentida Esa linda campesina vive en la montaña Adorada de su madre Ella muy consentida Tiene un bello manantial donde sola se baña Las avesas están cantando para divertirla Tiene un bello manantial donde sola se baña Las avesas están cantando para divertirla Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque me escucha las aves Cuando ella venga de allá a vivir a las ciudades Quizá no se va a bañar porque me escucha las aves